Padre nuestro, en el cielo estás, santificado es tu ser Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo, danos hoy el pan Señor Señor, perdóname cuando ofendo, como perdono yo No nos dejes en tentación, y líbranos del mal Tuyo es el reino y la gloria, por la eternidad En la tierra como en el cielo, danos hoy el pan Señor Señor, perdóname cuando ofendo, como perdono yo No, no los siglos de los siglos, amén, amén, amén Tuyo es el reino y la gloria, por siempre amén En la tierra como en el cielo, danos hoy el pan Señor Señor, Señor, perdóname cuando ofendo, como perdono yo No, no los siglos de los siglos, amén, amén, amén Tuyo es el reino y la gloria, por siempre amén No, no los siglos de los siglos, amén